conmigo al libro de Efesios, el capítulo número 4 que difícil es bajarse de esa silla no se rían hermanos vamos a orar para que el pastor no predique por dos horas, amén dos horas Efesios, el capítulo número 4 hermanos, póngase el libro conmigo para mayor reverencia a la palabra de Dios Efesios, el capítulo número 4 versículo 17 dice la palabra de Dios y yo voy a leer el 17, ustedes el 18 hasta que lleguemos al versículo 32 ¿están conmigo a mí hermanos? esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que no andan, perdón, que andan en la vanidad de su mente 18 los cuales después de, después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús y renovaos en el espíritu de vuestra mente y decidíos en el mundo creados en mi Dios en la justicia y sanidad en la verdad por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros ni deis lugar al diablo ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no conquistéis al Espíritu Santo de Dios al cual fuisteis sellados para el día de la bendición quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia todos en el 32 antes ser benignos unos con otros misericordiosos perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Padre gracias por la oportunidad Señor el privilegio de estar en tu casa Señor gracias mi Dios por todo lo que tú has hecho Señor hasta este momento en nuestras vidas en nuestros corazones y en tu iglesia Padre te suplicamos mi Dios que estés con nosotros Padre te necesitamos te necesitamos Padre en una manera muy especial esté con nuestro Pastor mi Dios que tú le des a él las palabras que cada uno de nosotros necesitamos Padre te pido por la juventud te ruego Padre por los niños que de la misma manera Padre tú les hables a sus corazones en sus vidas tan tempranas mi Dios pido por una doble porción de tu Espíritu Santo sobre la vida de nuestro Pastor mi Dios Padre cálmale los nervios Padre yo te suplico mi Dios que por favor tú seas glorificado a través de la exposición de tu palabra Señor en esta tarde gracias mi Dios por amarnos te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén 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 Amén. 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 Pues digno es de mi fe, en su fiel promesa confiaré, pues Él honrará a todo el que le dé a Él honor. Amén. Yo daré mi vida al Señor, le daré mi fe, mi juventud, todo lo que Él me dio aquí a Él daré. Amén. Amén. Pues digno es de lo mejor, de mi vida le doy el control, pues toda la gloria se merece mi Señor. Pues toda la gloria se merece mi Señor. Amén. Amén. Gracias. Estamos ahí en nuestra Biblia, en el libro de Efesios. Acámos de leer, regresemos ahí en nuestro pasaje, por favor. Voy a terminar el tema de esta tarde, bueno, que comenzamos la semana pasada, que era las luchas carnales. Las luchas carnales, y es lo que queremos terminar en esta tarde, ya que nos quedamos a mitad de camino la semana pasada. Quiero decir que estas clases que hemos estado enseñando y estudiando, me han ayudado a mí en lo personal. Obviamente yo soy el que tengo que enseñarlo, pero al mismo tiempo tengo que estudiarlo, tengo que meditarlo, tengo que ver que es lo que Dios tiene para mí, algo que yo puedo poner en práctica. Y eso es lo que trato de compartir con la iglesia. Yo doy testimonio de que sí me ha ayudado a pensar en estas clases, y una lucha muy real y verdadera, y es diaria, es la lucha, las luchas espirituales que batallamos. Con esto en mente, hermanos, vamos a continuar. La semana pasada dijimos, hermanos, que hay ciertas batallas o luchas que son muy evidentes y quizás más comunes entre la carne y el espíritu. La primera de la cual dijimos que era la música. La base, obviamente, del por qué mencionamos esto, está ahí mismo en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, donde dice, en el versículo 30, dice, No contristeis el espíritu santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítese a vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes de ser benignos unos con otros misericordiosos. Perdonanos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Se contristeis el espíritu santo. Hay cosas que no alimentan al espíritu, hay cosas que contristan al espíritu santo. Yo creo que todo aquello que no glorifica a Dios o que no nos provoca acercarnos a Dios, contrista el espíritu santo de Dios. Yo creo que esa es la lucha más grande que tenemos día tras día. De no le damos lugar al espíritu santo de Dios en nuestra vida para que podamos ser guiados por el espíritu santo. Y es difícil que el espíritu santo nos guíe cuando lo tenemos amarrado, cuando lo tenemos esquinado en nuestra vida. Pero que diferencia cuando le damos la preeminencia al espíritu. Cuando le damos lugar, cuando comenzamos bien el día. Señor ayúdame, lléname de tu presencia, me pongo toda la armadura de Dios, ayúdame. Entonces el espíritu santo toma control de nuestro día. Y aquello cual no tenía que hacer una discusión, lo que no podía haber sido discusión, se convierte en discusión. Porque no estamos llenos del espíritu santo, no somos guiados por el espíritu santo. Aquello que no tenía que realmente causarnos problemas, nos casi hunde y arruina todo el día. Aquella incomodidad, aquel disgusto que hubo en la casa, algo no se hizo que pedimos que se hiciera. Debería de haber sido simplemente algo que sucedió, se corrige, se trata y seguimos adelante. Ahora echa a perder todo el día, echa a perder toda la semana y echa a perder mucho más a veces. A causa de que no somos guiados por el espíritu santo. Una de las cosas que agravia y contrista al espíritu santo es lo que escuchamos, lo que oímos. La música de este mundo hermanos, no es edificativa para un cristiano, no edifica. No importa que, como lo queramos decir, bueno es para entretenimiento, es para pasar el tiempo, es para encontrar tiempo de romántico. Lo que usted quiera poner hermanos, no está edificando el espíritu santo de Dios. Yo tuve que tomar la decisión de joven, de sacar toda la música de mi vida. Yo tuve que tomar la decisión porque yo sabía que si yo sigo con esta música, yo no voy a llegar muy lejos en los caminos del Señor. Yo tomé esa decisión de jovencito, de 17 años de edad, porque yo entendía el poder que la música tenía sobre mi vida. Hay cristianos que siguen viviendo la vida cristiana, con luchas innecesarias, debilidades innecesarias en la vida espiritual. Y no saben por qué, y se frustran. Y no ven los cambios que quisieran ver dentro de su hogar. No ven los cambios que quisieran ver en sus hijos. No ven los cambios que quisiéramos ver dentro del matrimonio. Y dice pero por qué, bien vamos a la iglesia, servimos a Dios, hasta vamos a ganar almas. Por qué, y no se ha dado cuenta que la razón es por qué, es por lo que está escuchando. La música está robándole el gozo de su salvación. La música está echando a perder su conciencia. Por eso nuestra oración, la vida de oración no es lo que debería de ser. Porque como cristianos podemos ir con conciencia limpia a Dios. Y rogarle a un Dios Santo, un Dios piadoso, un Dios bueno. Cuando hemos estado escuchando la música de este mundo. ¿Cómo? La segunda cosa que dijimos que es una lucha espiritual que nos combate y nos afecta es nuestro vocabulario. Lo que decimos, acabamos de leer en Efesios capítulo 4. Dice en el versículo 29. 4, 29, síganme por favor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a quienes. Me gusta como la Biblia dice, la necesaria edificación. Mira acá, les voy a dar algo hermanos que nos va a ayudar. Cuando uno está bien con Dios y cuando uno tiene motivos buenos. Si estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Puedes dar palabras que sean necesarias de edificación. Eso es lo que da un líder. La integridad de llamar la atención a otro líder o otro hermano. Eso es lo que te da la habilidad de hacer eso. No porque uno es mejor que otra persona. Sino porque dice para la necesaria edificación. A veces van a haber cosas que tenemos que tratar. A veces van a tener cosas que tenemos que llamar la atención. Por ejemplo, dónde estás, por qué no te veo envuelto. Por qué no eres inconstante. Por qué a veces estás, a veces no. Por qué no vas a ganar almas. Dónde vas a ganar almas. Cuántas almas has ganado. Qué estás haciendo para el Señor. Etcétera. Y son preguntas que a uno que es llamado a servir a Dios. O uno que se ha dedicado a la obra de Dios. Le molesta cuando no estás bien. Que alguien nos llame la atención así. Uno quiere decir bueno y usted por qué. Quién se cree usted para preguntarme estas preguntas. Si usted estuviera bien con Dios, no le molestaría las preguntas. Porque es para la necesaria edificación. Eso es lo que hace al cristiano. No aguantar y no usar la aplicación fuerte. Porque no hemos entendido este principio. Ahora, dándole vuelta a la moneda. Hablamos cosas que no deberíamos hablar. No controlamos nuestras palabras. Decimos lo que sentimos. Sin medir las consecuencias. Sin entender que estamos lastimando. Y creando heridas profundas que no podemos arreglar. Con todo el dinero en el mundo. Con todas las vacaciones en el mundo. No podemos borrar y quitar esas heridas. Que ahora están marcadas muy profundamente en nuestros corazones. Por cosas que se hablaron. Por cosas que se dicen. Una ocasión una señorita que estaba aconsejando. Que se cortaba mucho ella. Su cuerpo se cortaba. Y nadie sabía cuál era su problema. Hasta después de estar aconsejando con ella por varias semanas. Me di cuenta. Ella lo admitió. Que se estaba cortando. Y resulta que ella me dijo en sus palabras. Dijo. Yo mismo me estoy castigando. Cada vez que me corto y me estoy castigando. Le digo. ¿Pero por qué haces eso? Dice. Porque cada vez que me aflijo. Me corto. Dice. Y siento ese dolor. Y se. Es cada vez que yo le he gritado a mi mamá. Y la ha ofendido. Y le ha dicho algo que no debo decirle. Y si cada vez que se corta. Ella está disciplinándose a ella misma. Es una mentalidad. Errónea. Confusa. Que el diablo ha creado en estas generaciones. Pero lo que estoy diciendo es. Eran palabras que ella había hecho. Ni siquiera acciones. No se estaba mortificando ella. Cortándose por lo que hizo. Estaba castigándose por lo que dijo. ¿Sabe cuántas personas hermanos. Este. Estamos pasando por. Por cosas horribles. Y cosas difíciles. Por cosas que se dicen. Y a veces no es tanto lo que decimos. Sino lo que no decimos. Recuerdo una ocasión. Este. Escuchar testimonio de un padre. Y un hijo. Que el hijo le reclamó al papá. Y le dijo. Estaban discutiendo. Una conversación bien fuerte. Y el papá. Le dijo. Este. Yo no sé por qué estás actuando así. Por qué reaccionas así. Tú sabes que te amo. Por qué estás actuando así. Y recuerda ese hijo. Que era mayor de edad. 19, 20 años de edad. Le gritó a su padre. Y le dijo. Si me amas. ¿Por qué nunca me lo has dicho? Le dijo así. Si me amas. Si me amas. ¿Por qué nunca me has dicho? Que me amas. Es increíble hermano. El poder que hay. En las palabras. Eso me deja. Eso me dice hermano. ¿Cuántas veces al día. O cuántas veces hermano. Usted le ha dicho a sus hijos. Te amo. ¿Cuántas veces usted agarra a sus hijos. A su esposa. O a su esposo. Y le dice. Honey. Te amo. Te amo. Pero es que ellos saben que les amo. Que no. Viven en la casa. Te pagan los viles. Tienen luz. Comen. Saben que les amo. Es interesante. Usted ve la palabra de Dios. Y una y otra vez. Dios nos dice. Te amo. Te amo. Te amo. Esta es una carta de amor. A cristiano. Una carta de amor de Cristo. Hacia nosotros. De Dios. Hacia nosotros. Y Dios nos dice. Que nos ama hermanos. Dios nos proclama. Nos declara. Que nos ama. Y hermanos. A veces no es tanto lo que decimos. Sino lo que no decimos. Por último. Lo que vamos a terminar. Esta semana. Es el temperamento. Lo comenzamos la semana pasada. Pero vamos a terminar. Uno de los cambios. Que debe ver. En la vida de un cristiano. Es en la área de su temperamento. Un cristiano. Debe reaccionar. De una manera cristiana. No debe perder el control. La ira es destructiva. La Biblia nos dice. Que la ira del hombre. No puede obrar. La justicia. De Dios. Vivo el ejemplo. De Abel y Caín. Como es que. Caín mató a su hermano. Porque se enojó. Se metió en la ira. Y hizo. La ira. De Caín. Lo hizo. Un asesino. La ira. Es la más violenta. De las emociones. Humanas. Debido a. Que involucra. Sentimientos. Tan fuertes. La ira. Está muy cerca. Del pecado. La Biblia dice. Airaos. Pero no. Peques. Se envuelve. O enlaza. La ira. Con el pecado. Dice. Enojate. Pero no peques. Que está diciendo. Es el momento. Del enojo. Cuando más pecamos. Cuando más. Hacemos cosas. Que no deberíamos hacer. Esto quiere decir. Hermanos. Que es posible. Enojarnos. Sin pecar. Hay tres cosas. Que podemos hacer. Con nuestra ira. Y es lo que. No cubrimos. La semana pasada. Hay tres cosas. Que podemos hacer. Si usted está luchando. Con la ira. Si usted tiene dificultades. Con ese temperamento. Que no sabe. Cómo controlar. Y a veces. Hasta se ha pegado. Usted mismo. Y se ha castigado. Usted mismo. Hasta que. Agarrar su cabeza. Y pegarse contra. La pared. Ya no aguanta. Su temperamento. Esas son tres cosas. Que usted puede hacer. Para ayudarse. En su temperamento. Número uno. Podemos expresarla. A veces. Pensamos. Que el demostrar. Nuestro enojo. Es demostrar. Nuestra fuerza. Pero es totalmente. Contrario. El explotar. Y demostrar. Nuestro enojo. Es demostrar. Nuestra debilidad. Fíjense. Eclesiastes. Capítulo 7. Por favor. Rápidamente. Eclesiastes. Capítulo 7. Eclesiastes. Capítulo 7. Eclesiastes. 7.9. Dice así. La Palabra de Dios. Dice. No te presures. En tu espíritu. A enojarte. Porque el enojo. Reposa. En el seno. De quienes. De los necios. No te presures. Enojarte. Que quiere decir eso hermano. Cuando ya sube. Ya ya se esta subiendo. El temperamento. Cuando ya sabe. Que se esta erigiendo. La olla verdad. Y esta a punto. Mejor hermano. Cálmese. Mejor dele. Una vuelta a la manzana. Mejor vaya. Y suba a un árbol. Y deje caerse. Y que se azote. Para que se calme un poco. Haga lo que tenga que hacer. Mi hermano. Para calmarse. Y no diga. No pues yo me calmo. Dando golpes. No usted no se calma. Dando golpes. Sube la cosa hermano. Entre mas. Agarra. Entre mas. Pega. Entre mas. Alza la voz. No es como. No va a apaciguar la ira. Va a alimentar la ira. Va. Va a dar. Y va a echarle leña al fuego. De pronto hermanos. Ya ni siquiera va a saber. Lo que esta haciendo. Y va a decir cosas. Que no quiere decir realmente. Va a lastimar. Y va a hacer cosas. Y actuar como si fuera. Un incrédulo. Cien por ciento. Sin temer a Dios. Yo he escuchado. Cristianos hermanos. En medio de servicios. En medio de cultos hermanos. Agarrarse con otro hermano. Y decir cosas. Que uno se queda con la boca abierta. Y dice. Que paso. Donde esta el temor a Dios. Y hasta he escuchado. Que que temor de Dios. Y que aquí. Las cosas se arreglan así. Y uno dice. Pero que barbaridad. Pues si hermanos. Es una barbaridad. Porque como cristianos. Por eso Cristo dijo. Aquí en Efesios. Así no. No hemos aprendido. Así a Cristo hermanos. Esto no es de un cristiano. Esto no es normal. Cuando éramos. Hijos de ira. Cuando éramos. Como los demás. De este mundo. Entonces. Actuamos así. Seguíamos la corriente. De este mundo. Hacíamos como todos los demás. Pero. Pero Dios hermanos. Nos ha salvado. Somos nueva criatura. En Cristo. Amén. Si usted tiene un problema. Con temperamento hermanos. No la exprese. Exprese. De la manera. Incorrecta. Mejor exprese. De la manera. Controlada. Como es eso. Bueno. Haga lo que tenga que hacer. A lo mejor. Tiene que salir a la calle. Caminar. A lo mejor. Necesita. Un cuarto a solas. Y ponerse rodillas. Y tratar con ese temperamento. Con Dios. Uno a uno. Con Dios. Cerrar la puerta. Y ese asunto. Ese hijo. No se va a ir. Ahí va a estar. Después puede hablar con ella. Después puede regañar. Ese hijo. Pero el problema suyo. Es que quiere reaccionar. Ya. Ahorita. Porque. Porque eso le dice. La obra. La ira del hombre. No puede obrar. La justicia de Dios. Si no más le dieras. Un poquito de tiempo. Dios iba a obrar. Dios iba a hacer un cambio. Pero el problema. Es porque estamos invadidos. Con problemas crónicos. Dentro de nuestro hogar. Es porque queremos tratar. Todos nosotros. Con nuestra ira. Queremos arreglar todo. No. Dios no puede obrar. Pero que diferencia. Cuando dejamos que el hijo. O la hija. Medita en lo que hizo. Que diferencia. Cuando la hija. Sabe que. Hay problemas. Yo cometí un error. Y mi mamá. Quisiera estar ahorita. Gritándome. Pero ella está tan molesta. Le dio tanto lo que hice. Que está en el cuarto ahorita. Mi papá. Tirado de rodillas. Rogándole a Dios. Que le ayude. Que le haga un papá bueno. Que le haga un. Le ayude con este problema. Que yo tengo. Y al amor. Eso Dios podría usar. Para quebrantar su corazón. Pero como nosotros. Sobramos. Como nosotros. Decimos. Voy a arreglar esto. Entonces. Donde hay lugar. Para Dios. Dice Dios. Ok. Pues échale ganas. Pero. Somos tan necios. Especialmente. La gente. Con problemas. De temperamento. Son necios. Estás destruyendo. Tu familia. Y sabe. Lo que yo he descubierto. Gente con temperamentos. Y problemas. De eso. De. Nunca. Recuerdan. Lo que dijeron. Ingratos. No. Yo no recuerdo. Que no. Espérate. Como que no te recuerdo. Por supuesto. Porque estaba. Tan caliente. Tu cabeza. Que ni escuchaba. Lo que estabas diciendo. Número dos. Podemos. Suprimirla. Dije. Suprimirla. Pero es. Suprimirla. Suprimir la ira. Es. Guardársela. Adentro. Hay personas. Que se enojan. Y expresan. Su furia. Abiertamente. Ah. Ah. Toros. Verdad. Tienen los mismos sentimientos. De ira. Le pica suficiente. Y te va a atacar. Un toro. Verdad. Este. La ira. Que se guarda. Hermanos. O se mantiene. Encerrada. Dentro de nosotros. Nos hiere. Y continúa. Hiriéndonos. A través de los años. Se convierte. En resentimiento. Y amargura. Dice la Biblia. Y puede causar. Desprecio. Deprecio. O también. Muchas veces. Diferentes. Clases. Enfermedades. Cuando usted. Suprime. Ese. Cuando usted. Lo guarda. Y no dice nada. Y lo va guardando. Y lo va guardando. Y lo va guardando. Pasa tiempo. Y ahí está. Y más tiempo. Y ahí está. Y cuando. Uh. Como dicen los americanos. Y como dice un dicho en inglés. When the last straw. It broke the camel's back. Yo no entiendo ese dicho. Pero hay dichos para todo. ¿Verdad? ¿Por qué es que tiene que ser así? Yo quiero hacer una pregunta. Cada cristiano. Aquí en este cuarto. Los cristianos. Los que no son cristianos. No van a entender esta pregunta. Pero. ¿Por qué tiene que ser. Aquella cosa. Que era lo último. Que usted aguantó. ¿Por qué? ¿Por qué tiene usted un límite? Porque es que salen cosas como. Es que ya. No aguanto. Yo le voy a preguntar. Cristiano. ¿Qué es lo que aguantó Cristo por usted? Amén. Perdón. ¿Qué no aguantó Cristo por usted? El problema hermanos. Es que estamos suprimiendo. ¿Por qué no aprende. A tratar con su temperamento? ¿Por qué no lo expresa? Le diría hermanos. Si usted tiene algo que tratar. Con un hermano. O una hermana. O su esposo. ¿Por qué no dar una hoja de papel? Y escribe. Lo que usted quiere expresar. No se lo entregue. Nomás escriba. Y medite lo que usted le dijo. Debe pasar un día. Dos días. Venga otra vez. Venga otra vez. Léalo. Y vuelva a escribir otra vez. Después que haya lo escrito otra vez. Yo creo que Dios le va a ayudar. A saber cómo decir. Lo que quiere decir. De una mejor manera. Ya cuando lo tenga escrito. Entonces ya puede. Ubicar sus pensamientos. Y si no quiere darle la carta. Puede hablar con ellos. Y decir mira. Necesito hablar contigo. Esto y esto y esto. El problema es que no. Sabemos medir. Nuestro temperamento. Hermano. No hay. No hay peor cosa hermanos. Que ver un cristiano. Iracundo. No hay peor cosa. Que ver un cristiano. Que nadie lo aguanta. Nadie lo puede soportar. Y nadie lo puede. Controlar. Honestamente. Yo creo que es un atributo. Diabólico hermanos. Yo entiendo que todos nos enojamos. Yo entiendo que a veces. Vamos a perder. Verdad. Y vamos a molestarnos. Pero por eso dice Dios. Airaos. Pero no. Pequéis. Yo creo que podemos enojarnos. Sin pecar. Yo sé que los que tienen problemas con temperamento. No creen lo que acaban de decir. Porque cuando usted se enoja. Usted no calcula nada. Usted se enoja. Y usted va a hacer lo que quiera hacer. Y después averigua que hizo. Y no es así. Una vez. Recuerdo yo. Este. Habíamos arreglado una van. Este. Que chocamos. Bueno. Que choqué. Para confesar. Y un hermano. Me lo arreglo. Y fui para recogerla. Para pagarle. Y me la entregó. Pero estaba. 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 Atrás de su apartamentito. Donde había un callejón. En ese callejón. Me la acabo de arreglar. Estaba pintadita. Y todo. No se miraba nada. Y en ese callejón. Había unos. Unos postes. Amarillos. Así de chiquitos. Ni siquiera. El estándar. El código de la ciudad. Eran más chiquititos. ¿Verdad? Yo me meto ahí con la van. Y pues. Ok. Gracias hermano. Dios lo bendiga. Que bueno hermano. Pues ahí estamos. Está. Ah. Tráiganme una semana. Para pulirla. Me dijo. Ok. Está bien hermano. Dios lo bendiga. Y me está haciendo. Para atrás. Y. Ah. El tubito amarillo. Me enojé tanto. Que le metí todo el gas. Y metí el carro. Y no me recuerdo. Le mando así. Ah. Me enojé tanto. Y acabo de pagar este hermano. Acabo de arreglar la van. Y ahorita mismo. Le pegué otra vez. Quería agarrar esa. Esa cosita. Y pegarle. No voy a decir a quién. Pero. Quería. Estaba tan enojado. Y la ira. Me hizo pisar. Al. 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 Acerrador. Me metí más. Lo que hubiera sido. Nomás. Un raspócito. Me echó a perder. A la puerta del lado. Por. Miano. Usted sabe. ¿De qué estoy hablando? Aquí ves que casi se baja del carro y se agarra golpes con aquella otra persona, conductor de carro, porque lo atravesó, le puso la breca porque usted iba muy enfrente y le mandó un saludo. Y usted con todos sus niños ahí en el carro dijo, se olvidó y ya quería bajarse y su esposa tuvo que detenerlo para que no se bajara. O no sé si es al revés, el esposo tuvo que detenerla para que no se bajara. Yo no sé cuál de los dos. Pero hermanos, son esos momentos, hermanos, donde hacemos locuras que siempre vamos a lamentar. Número tres, podemos confesarla. Podemos confesarla. La mejor manera de tratar con los sentimientos de enojo es hablar con Dios acerca de ellos. Esta es una buena forma de desahogarnos sin pecar. Dios nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos y siempre será comprensivo con nosotros. El solo estar en la presencia de Dios nos va a ayudar a calmarnos de la ira. También nos ayuda a ver las cosas de otra perspectiva. Desde pensar, antes de decir o actuar, pensar qué es lo que Dios haría. Amos, si usted tiene un problema con temperamento, tenga una esquina, haga un clóset allí. Haga un lugar donde usted sabe que ahí es donde voy a acudir, ahí es donde voy a correr para pasar tiempo con Dios cuando más lo necesito. Yo sé, hermanos, que Dios le puede dar la victoria en eso. Yo sé que Dios le puede dar, porque es una lucha constante, es un sufrimiento, es un sufrimiento que usted tiene que sufrir para tener victoria contra ese pecado. Pero lo va a hacer, lo va a lograr, no en su habilidad, sino lo va a lograr en el poder y fuerza del Señor Jesucristo. Su mentalidad, hermanos, es otra área en la cual tenemos luchas contra la carne espiritual. En la manera de pensar, fíjense, hermanos, 12, aquí vamos a terminar. Romanos 12, 2, por favor, dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mentalidad, perdón, quizás es la más dañina o destructiva. Santiago nos enseña que el pecado es concebido en nuestra concupiscencia, nuestro pensamiento, o sea, nuestra manera de pensar. Proverbs 23, 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Romanos 8, 7, vayan ahí, por favor, rápidamente, Romanos 8, 7, creo que estamos en el libro Romanos 8, 7, dice así. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no es, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco dice, puede, no puede, es incapaz. Esa mente carnal no puede hacerlo, tiene que entregarlo a lo espíritu. Hay una lucha por nuestra mente. El diablo, hermanos, lo sabe muy bien y está atacando y atacando nuestra manera de pensar. En Génesis 3, 1, le dijo a Eva que Dios era un mentiroso, atacó su mente, atacó su razonamiento, quiso jugar con la mentalidad, puso en duda la verdad de Dios. Y hermanos, como cristianos, dice la vida que somos nueva criatura en Cristo, la manera, la manera antigua de pensar tiene que cancelarse. Ya no podemos ser, este, a, 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 perdón, ya no podemos ser celosos, ya no podemos ser, este, vanidosos, ya no podemos ser maliciosos y pensar siempre lo malo de todo el mundo. Usted sabe, hay gente así que no, no confía en nadie, que todos dicen, no, es que todos, no hay que confiar en nadie y es cierto, hay que confiar en Dios antes que los hombres, hermanos, pero hay gente, hermanos, que, que está tan arruinada en esa área, no puede confiar en nadie y siempre tienen problemas con autoridades, ya sea en el trabajo, en la escuela, con un policía, con todas partes, porque no quieren confiar en nadie, ni siquiera quieren confiar en su, en su esposa o su esposo o sus hijos. Está aquel hombre que esconde su dinero o su esposa. Aquel hombre que, o aquella mujer que esconde aquello de, de su familia o aquella joven, señorita que, que esconden cosas de los padres, parece ser que no podemos confiar en nadie, hermanos. Esa es la manera antigua de pensar. Debemos de, 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 de confiar en Dios, sí, pero hermanos, el amor, hermanos, dice la Biblia que el amor lo sufre todo. Todo lo soporta. Todo lo espera, todo lo guanta, hermanos. Eso es lo que el amor hace en una vida de un cristiano, hermanos. Pero hay tantas cosas que no deben existir entre nosotros porque no hemos querido cambiar nuestra manera de pensar. Especialmente dentro de los, de los, de los esposos y la esposa, hermanos. No podemos ser tan mal pensados, hermanos. Cada ratito, una hermana o esposa reclamándole al esposo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no llegaste a tiempo? No, pues tuve tráfico. A ver, ¿dónde está el tráfico? Enséñame una foto. Hermano, su confianza debe estar en Dios y además si su esposa está diciendo algo malo, que le caiga un rayo, hermanos. Dios, Dios se encarga. Pero andamos desconfiando de todo mundo, hermanos. Eso no debe ser así. Debo tener cuidado, protegernos. Debemos de tener medidas y reglas que nos mantienen dentro. Yo creo que el esposo debe de avisarle a la esposa cuando se va al trabajo y ya voy a llegar, honey. O tuve que parar echar gas o tuve que pasar a agarrar este, aquello, el otro, ya bueno, llego. Yo creo que es bueno la comunicación de esa manera y debe ser así entre un esposo y una esposa especialmente y aún más los hijos a los padres. No que nomás llego, ahí llego, ahí llego. ¿Cuál ahí llego? Ya voy a llegar. Ahorita vengo, acaba de salir de trabajo. ¿Qué tal si algo pasa de aquí a allá? ¿Un accidente? ¿O algo sucede? No, pues, él nunca comunicaba nada. Hermano, no sea así, hermanos. Por eso crea usted dudas en su vida inconsciente que usted ama porque no comunica. Pero también, por otro lado, la gente se pasa la mano, hermanos. Ya casi solo falta que cuando entramos a la casa la pobre hermana tiene que poner sus manos en la huella y poner sus manos en un sistema donde dice la verdad o no y tiene que contestar preguntas. Sí, no. Ahí está una maquinita diciendo si es verdad o no. Hermano, ya cálmese, hermano. Cristo está en control. Dios está en control. Va a destruir su propio matrimonio por la manera que usted tiene de pensar, que no quiere pensar espiritualmente, quiere pensar terrenalmente, hermanos. ¿Cómo vencer la carne? Por fin. ¿Cómo vencer la carne? Número uno, una constante vida llena del Espíritu Santo. Galas 5.16, Efesios 5.18 nos enseña eso. Una constante vida llena del Espíritu Santo. Número dos, mortificar las obras de la carne. Dijo Cristo, dijo Pablo, cada día muero. Cada día muero. Humillarse voluntariamente. Dicirle, Señor, no soy nada yo. Separado de Ti, nada puedo hacer. ¿Dónde estaría sin Tu gracia? ¿Dónde estaría sin Tu misericordia? Pero, hermanos, es mortificar las obras de la carne. ¿Qué quiere decir? Rompe esos discos. Tire a la basura esos cigarros. Saque esas botellas de whisky que está guardando ahí, porque su mamá, su papá se las dejó. Y tienen, son del año 1930, que no sé qué tanto. Hermano, tírenla ya. No, que ahí tiene la botella de que cuando me casé y venía el gusanito y la estoy guardando. ¿Para qué? Tírenla a la basura, hermanos. Tírenlos a la basura. No, es que ese ídolo me lo regaló mi abuelita. Hermano, Dios habla de esas cosas, hermano. Pero estamos agarrándonos de que el muleta, que el zapato, el caballo, que el ajo colgando en la puerta. No vaya a ser Dios. Hermano, esa es la manera antigua que éramos, hermanos. Ya hay que mortificar las obras de la carne. Hermano, ten cuidado, hermano, y hermano, de no darse tanto a lo físico, hermanos. Esa es otra área también. Se afanan tanto por lo físico, hermanos, que se hace un asunto vanidoso y carnal. Están tan afanadas y afanadas que no comen ni bien. Va a lugares que no deberían andar. Ahí anda la hermanita en Cristo, en el fitness allá. Y entre hombres paganos que la están observando para arriba y para abajo, dándole gracias que ella vino. Pero ahí está la cristianita, ¿verdad? No, es que quiero verme como una figura de ocho y de seis. Porque quiero que todas vean. ¿Por qué quiere? Si la esposa debe agradar al hombre. Y si su esposa está tan acomplejado que necesita que usted se vea como una muñeca de esas falsas de periódico. Entonces, hermano, usted hay un problema ahí. Pero estamos empatuados con esta mentalidad humanística, mi hermano. Yo no estoy diciendo que se deje ir, hermano. Y que no, no, estoy diciendo que tenga cuidado, hermano, que mírase. Igualmente, hermanos. Está tan enamorado de usted mismo, hermanos. Cálmese, mi hermano. Todo tiene que ser. Y luego que ahí está el hombre, ¿verdad? El hombre de Dios, ¿verdad? El hombre espiritual. No tengo tiempo para ti, hijo. Porque tengo que hacer ejercicio. Hasta lastima a su esposa porque cuando la saluda. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? No, hermanos, que hay que mantenerse saludable. ¿Por qué? Los días ya están contados. Dios sabe el día y la hora que usted va a morir. Gente más saludable que usted y yo han caído muertos. Más jóvenes que usted y yo. Lester Olaf, no tomo café. Lester Olaf, no, yo no hago esto. Yo no hago esto al otro. Se murió en un accidente de avión. Y que descanse con el Señor, pero se afanaba tanto por su salud. Y murió en un accidente de avión. ¿Usted por qué se afana? ¿Cuánto gasta en esas cosas? ¿Cuánto gasta, hermano? Ahí tiene sus biles y sus deudas. Pero ahí tiene que pagar aquello. Y tiene que comprar este polvo que me hace más fuerte. Y estas vitaminas. Y ahora esta dieta. Y ahora esta té. Y ahora este brujo, curandero. Y ahora acá. Pero estamos tan afanados. También por otro lado, hermano. Y ya sería bueno que le bajaran un poco. Usted mismo está. Se pierde. Miren, hermano. Lo que estoy diciendo es que hay que tener un balance espiritual. Dijo, dice la Biblia, esto es necesario hacer sin dejar de hacer qué. Aquello. Para terminar. Para terminar. Porque ya. Se agüitaron. Acabamos de echarnos unos grandes tacazos ahorita. La práctica de oración y abstenencias. Esa es otra cosa que me va a ayudar a mí contra la carta. Ayunar y orar. Específicamente por aquello que yo tengo un problema. Hace años atrás ya terminé. Un cristiano me dijo a mí que ni conocía bien. Me dijo, tengo 45 años de cristiano. Dice, cada miércoles de mi vida. He ayunado. Por mí mismo. Dice, porque me conozco a mí mismo. Dice, he ayunado. Para que Dios me ayude a mí. No caer en tentaciones. Yo no estoy diciendo que. Lo que le estoy diciendo es. Sería bueno, hermano, que a lo mejor ayunara. Que se dedicara a ayunar en serio y orar. Para que Dios le ayude a usted a tener victoria contra aquello que le está agraviando. Sométase al Espíritu. Voluntariamente. Haga aquellas cosas que usted sabe que va en contra de su carne. En vez de comer aquello. Agarre algo más saludable. ¿Por qué? Porque es malo comer eso. No. Porque está mortificando su carne. En vez de comer aquello otro tan noche. ¿Por qué no? Mejor una mañana se va a trabajar. Sin comer. Él dice, Señor, yo quiero. Yo quiero ganar esta lucha contra mi carne. Y voy a someter mi carne. Mi carne quiere comer, pero no le voy a dar hasta la hora de la noche. O etcétera, etcétera. ¿Por qué no comienza a tratar así espiritualmente con su problema? ¿Por qué no hace el contrario? ¿Por qué no va, hermano? Y en vez de cargar esos billetes en su bolsa. Porque no sé por qué, pero le gusta cargar esos billetes en su bolsa. ¿Por qué no agarra esos billetes y saca a su esposa a una cita, a un restaurante caro? Y dice, Juanito, voy a ir a llevar a comer. Voy a ir a, mira, ¿sabes qué? Ten este dinerito, ve, cómprate lo que tú quieras en esa tiendita. Yo te espero aquí en el carro. Ve, cómprate algo. No, hay que ahorrar. No, ¿cómo no? La crisis. La manera de pensar. Quizás lo que he dicho no se aplica. No sé. A veces decimos cosas que son locuras. Pero lo que sí sé es que todos aquí tenemos luchas contra la carne. Y va a comenzar, vamos a tener victoria cuando comencemos a tratar con estas luchas seriamente. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor. Obre en tus corazones. Señor, te pido tu bendición sobre cada cristiano, cada creyente.